Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¡Ya no perras! ¡Estoy feliz y soltera! Ok, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hoy les traigo, tres bugs inolvidables para los veteranos. Como saben los veteranos son de la vieja escuela. Pasaron por muchas cosas, y de esas cosas son los bugs que había en el juego. Ya que antes el Free Fire no tenía buenos gráficos y todas esas cosas. Hasta cuando se te subía el internet, pasaban muchas cosas malas. Hasta que te querías morir del miedo. Número 1. Bug de bajada de Factory. Como saben, Factory es el lugar más visitado por los jugadores, para campear. Bueno también se le dice el rey de boxeo, ya que todos los jugadores se agarraban a putazos. Y el que quedaba el último vivo, era el mejor y rey de los puños. Pero eso más lo hacíamos hace dos, o tres años, desde que Garena, lanzó por primera vez el Free Fire. Pues el bug, consistía en bajarte de Factory, muy fácil y, sin hacerte daño. Y solo tenías que tener, al menos un botiquín. Y para esto los jugadores antes de iniciar la partida, tenían que equiparse, un tokens de tesoro, el que ves en pantalla, o una caja de suministro. Bueno la caja era más fácil, pero eso dependía de la suerte. Si te tocaba, un botiquín, y el tokens eras y un enemigo caía, contigo, y lo mataba. Te podría dar un botiquín, algo muy similar, que yo diga. A continuación, te muestro como esta persona, subió este video, mostrando como lo hacía. Yo solamente les traigo el truco, para que ustedes se bajen del techo de Factory, y puedan durar lo que ustedes quieran aquí arriba, y agarren su airdrop, y todo lo que quieran, y después se bajen sin tener que matarse, o con 10 de vida. HUD, y acomodo el botiquín hacia la parte derecha. Una vez esto, ustedes se tendrán que ir acostados lentamente, hacia la parte, o sea, hacia el piso, e ir curándose rápido, curando, 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 dándole rapidísimo al botón de botiquín, y como ven, caen al piso sin quitarse vida. Número 2, bug de la tiroleza. El bug de la tiroleza, no te podías escapar de este bug. Los enemigos que hacían estos bug, hecho de mierda, ni siquiera te daban tiempo de reaccionar, te pegaban un tiro, y no sabías de dónde, si estabas detrás de ti o de dónde, el lado malo, es que no tenías nada por hacer al respecto, nada más que menos, que reporta al jugador, pero solo era una falla del juego. Pero varios jugadores resultaron, que le suspendieron la cuenta de manera permanente, por hacer esta clase de bug, ya que también al enemigo que hacía esta clase de bug, no lo podías ver, pero en sí, y te mataba de manera inusual. A continuación, te mostraré una escuadra de amigos, que se toparon con este, bug de la tiroleza, y los acabaron matando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vieron, primero le disparan por el frente, luego él se cubre, detrás del árbol, no hay nadie, pero igual recibe los disparó, estando cubierto, luego, se acerca al enemigo y, lo terminan matando. Y bueno, el bug es de ser invisible, no lo podías ver chamu loco, no lo podías ver xd. Número 3, el bug del auto para subir, arriba de factory. Bueno, este bug es casi el mismo que el primero que mostré, pero de distinta manera, el truco era de montarte arriba de cualquier auto, en esta ubicación, que estás viendo, y cambiar de arma, como 4 o 5 veces, y subirte en el auto y, dirigirte hacia factory, saltar del auto, y ya aparecidas arriba con tus armas, para espantar a los camperoja. Bueno, ya saben lo que voy a decir, no olviden dejar su nombre y ide, para el sorteo, gracias, yo los estaré viendo, en el próximo video, chaucito. ¡Gracias!